A ver bailando señoras, a ver cuál se gana el violón de Huizca, a ver bailen, a ver bailen, a ver bailen, eso, y se va el bailando, aquí está, esto es, como decía, el Conducido de las Américas, el ALEI 7600, una de ellas se va a ganar el premio de Conducido de Huizca, disfruten los tirados, el Cintro Caraúque, por Zeta, y aquí, oiga, no se vayas, no se vayas, venga, 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 tomártela, a ver, tomártela, oiga, que vamos a dar, suelo, 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 a ver, palmas, palmas, eso mi amor, eso, eso es la animación del tribu, eso mama, eso mama, mama quiere que todo, eso tome, Ya salí. Ahora nos vamos por...